Los residentes del barrio Nueva de Abril comentan con preocupación el constante daño de cables de electricidad por parte de los vehículos altos que transcurren por la carrera 59 con 47. Según comenta Eimer Pino, presidente de la Junta de Acción Comunal, esto se debe por la altura de los cables, la cual es baja, por lo que es necesaria una intervención. Pasó un carro de gran tamaño y arrasó con las comitivas de algunas casas. El llamado de atención es que tengan en cuenta que las comitivas deben estar de una altura de 5 metros para que eso no pase, para que no se van a quedar sin servicio. Entonces, también ocasiona una emergencia porque cualquier moto imprudente puede quedar enredada en esos cables y electrificada, ya que las cuerdas son de O20. Es por ello que la comunidad pide a los conductores que atraviesen esta parte de la ciudad que tengan cuidado en son de evitar más daños. Claro, a los conductores también que tengan más prudencia porque la intención es que no vayan a causar un daño, que vayan a perjudicar las casas. Entonces, también hay que tener paciencia, hay que tener prudencia. Asimismo, por la gravedad del problema, la Junta de Acción Comunal ya hizo la respectiva anotación con las entidades competentes. Ya hicimos el llamado a la línea 115 de la electrificadora. Pronto van a venir a resolver el problema. Lo pasaron como emergencia. Entonces, esperemos que en el transcurrir del día, y que sea muy rápido, vengan y solucionen ese problema. Los residentes del barrio 9 de Abril se encuentran a la espera de futuras intervenciones y solucionan este problema, que afecta su día a día.